Hoy no será el día No será el día en que muera No será el día en que cuente la historia No será el día en que caiga tras recas No será el día en que yo haga historia No será el día en que yo muera No será el día en que cuente la historia No será el día en que caiga tras recas Veo pasar la misma noche simulando estar sereno Cientos de renglones con mi pulso y lapicero Consolidando como un exponente y guerrero Asumiendo con valor el género callejero Así es que se separa el niño del maldito hombre Poca las opciones y los golpes ya son normales Me alivian al saber que lo más seguro es la muerte Un personaje más en el barrio es más frecuente Se la vi para el que habita la urbe Siendo la escoria de los que tienen el poder Rulo por esquinas Indagando en los olores Recuerdo de chamaco tratando de hacer canciones Historia censurada y mi alias conocido La calle me dio la vida sumergido entre bandidos Buscaron un refugio que en lugares desconocidos Ahora vienen a mi heriendo un patrino Sinceridad, humildad, con el tiempo no he perdido Malcriado, incomprendido, soy un serio en un vendido Mi alma está tatuada y mi cuerpo es glorioso La vida es una historia que se acaba en todos No hay ángel sin demonios, provoco estragos solo En muchas ocasiones he perdido la cabeza Historia convertida que es leyenda Torcido y no mareado, uno sabe si muere crucificado Hoy no será el día en que muera Será el día en que cuente la historia No será el día en que caiga tras recas Será el día en que yo haga historia No será el día en que yo muera Será el día en que cuente la historia No será el día en que caiga tras recas La causa de estar vivo no es basada en un teatro La muerte me ha seguido pero a seguirla me la he usado Y el pasado se ha escrito con la sangre de los barrios Y la sangre de mi cuerpo que en las calles ha manchado No soy ejemplo de vida y esperanza Soy ejemplo de humildad y perseverancia Ella es mi historia, camino de derrotas y de gloria No de mares, te lamento por estigmas en mi cuerpo Y no me quejo, no acto por conveniencia Solo por ganarme un peso No soy el que aparenta que te estima Si no es cierto, no daré un paso hasta mientras yo siga en la pelea No les daré yo el gusto y no será el día en que muera Las rejas me llaman y esquisitan o asisto La fiscal apela, mi abogado gano el brinco Soy yo el que con la vida siempre vive agradecido Mi historia ha sido escrita entre malos y forajidos Y pa' mi religión y por lo que hoy en día vivo No tengo otra opción pero me aparto del delito No juego a ser quien soy, soy yo el dueño de mil ritmos Mírame y aprende como llegarás de sí Soy motivo, si perdona no hay coincidencia en mis acciones Teniendo claro eso, sabrás quien tiene el poder No hay tiempo de correr, mejor retroceder Llegaron de nuevo a la cima los campeones Hoy no será el día en que muera Será el día en que cuente la historia No será el día en que caiga tras regas Será el día en que yo haga historia No será el día en que yo muera Será el día en que cuente la historia No será el día en que caiga tras regas Mira mi historia Cuatro jinetes reales Mostrando su jerarquía Demostrando quien tiene el poder 2010 Reales historias Cláhueso duro Rebel fam Cráneo Rojo Records Desde las calles del DC Ha ha aprendan